Las fiestas de Soneja son declaradas fiesta de interés turístico local. Desde el Ayuntamiento de Soneja nos comunican que el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana publicó ayer la resolución de la Presidencia de la Generalitat por la que se otorga la declaración de fiesta de interés turístico local de la Comunidad Valenciana a nuestras fiestas patronales, nos dicen desde su Ayuntamiento. Es un motivo de alegría para todo el pueblo de Soneja que se les otorgue a nuestras fiestas el reconocimiento que se merecen. Debido a la pandemia, el año pasado no se pudieron celebrar. Esperamos que el próximo mes de septiembre la situación sanitaria nos permita celebrarlas como siempre lo hemos hecho y además con este reconocimiento. El Diario Oficial dice así. Vista la solicitud presentada en la Dirección General de Turismo por el Ayuntamiento de Soneja de fecha del 2 de febrero de 2021 en que insta la declaración de fiesta de interés turístico local de la Comunidad Valenciana para fiestas patronales en honor a San Miguel Arcángel y el Cristo de la Sangre de Soneja, tras el estudio de la documentación que consta en el expediente y vista la propuesta del Director General de Turismo, mediante la cual se propone resolver favorablemente la concesión de la mencionada distinción.